El lunes 12 de agosto de 2019, en horas de la noche, tropas del batallón de despliegue rápido número 7 que adelantan operaciones de control territorial en la vereda El Molino del municipio de Acarí, norte de Santander, fueron atacadas por presuntos integrantes del grupo armado ilegal ELN. Estuvimos analizando la situación de la noche anterior donde unos terroristas del ELN intentaban hacer acciones terroristas contra el casco urbano y entre esa acción es atacada una patrulla donde lamentablemente fueron afectados tres soldados con esquirlas. En este hecho resultaron heridos tres soldados, quienes de inmediato fueron trasladados al hospital Enmiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, donde hasta ahora reciben atención y de acuerdo a los reportes médicos no presentan heridas de gravedad. Somos un ejército que lucha por los derechos humanos, respetuoso y trabajando muy articuladamente con las autoridades de todos los municipios. En este momento acordamos un Consejo de Seguridad en la tarde y tomaremos medidas para seguir defendiendo la democracia y defendiendo el pueblo acariteño. Estaremos blindando este municipio de todos los criminales y de todos los terroristas. Soñamos con una Acarí en paz, con una Acarí seguro y con una Acarí próspero. Ese es nuestro propósito, nuestro empeño y esos son los lineamientos de nuestro Gobierno Nacional. Esperamos que se siga así para que la población civil esté segura y sobre todo se le respeten sus derechos humanos a cada una de las personas. Y esperamos que estos hechos no se vuelvan a registrar y hoy en el Consejo de Seguridad estaremos tomando algunas medidas para evitar esta clase de inconvenientes. Continuará desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional, con el firme propósito de velar por la tranquilidad, seguridad y defensa de los habitantes de esta zona del país.